¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al video demo de nuestra plataforma MediIntel. MediIntel es una plataforma de inteligencia, más que un sistema de monitores, es una plataforma de inteligencia por la cantidad de información de la que puede proveer a un anunciante para que él pueda tomar decisiones en términos de planeación y de control de medios. Es una plataforma que se puede accesar a través de una página web, que es la que pueden ver ustedes aquí, MediIntel.tv, es decir, es una plataforma SaaS, que es Software as a Service. Nosotros asignamos a nuestros clientes un usuario y un password, en este caso, el usuario es Carlos. Vamos a poner el password y pueden ingresar desde un teléfono celular, una tablet o su computadora. Entonces, es muy sencillo operar esta herramienta. La herramienta, lo único que tienen que hacer es, como si estuvieran comprando boletos de avión, seleccionar simplemente a partir de qué fecha quieren ver el monitoreo. En este caso, voy a seleccionar del 1 de septiembre a la fecha, el tipo de medio, televisión. No voy a seleccionar el centro de monitoreo, no tiene sentido, voy a seleccionar todos. Y aquí está el menú de los diferentes canales que monitoreamos. Aquí voy a poner como ejemplo el canal 2 de televisión abierta, porque ustedes van a estar trabajando con la televisión de Televisa. Entonces, no voy a seleccionar ni categoría ni marca, no quiero hacer ningún reporte específico sobre una marca. Y voy a desplegar la información de todo lo que se ha monitoreado durante el día. El sistema monitorea a través de una huella acústica. Esto es, cada comercial genera una huella acústica, como nuestra huella digital, simplemente la acústica. Y una vez que nuestro equipo capta una nueva huella acústica, la inmigresa al sistema. Y entonces, a partir de ese momento, el sistema, cada vez que detecta esta huella acústica, sabe cuáles son las características de ese comercial. En este caso, por ejemplo, en el segundo registro que vemos, quiere decir, detecta esta huella acústica y sabe que fue el IMSS, que tiene una duración de 20 segundos. Y por el horario, sabe que pasó a las 2.17 con 32 segundos. Bien, entonces, nosotros monitoreamos toda la publicidad que se transmite durante el día. Toda. Sean marcas de nosotros o no. Entonces, esto da la posibilidad no nada más de dar seguimiento a nuestras marcas, sino también de dar seguimiento a los competidores de nuestros clientes. Entonces, para un ejemplo, me voy a la pestaña número 8 de lo que se ha generado de información. Y por ver el que sea, vamos a ver Rico Pollo. Rico Pollo, lo que me dice en este caso, es que se transmitió el 1 de septiembre a las 13.58 con 37 segundos. Y tiene una duración de 40 segundos. Y vamos a ver el video. La plataforma lo que va haciendo es que va generando los registros de todo lo que se transmite. Y de forma paralela, en otra plataforma, graba todo el video del día. Entonces, cuando tiene una detección, lo que hace es que posteriormente lo asocia el video o la grabación y la anexa. Y de forma paralela, en otra plataforma, graba todo el video del día. Lo que pueden ver es que está tatuado. Entonces, nos da la fecha, la emisora, la versión y el estatus en que se transmitió. Y también sobre el comercial aparece el tatuaje de televisión abierta. En este caso, Canal 2, el 1 de septiembre. Y la hora exacta de su transmisión. Entonces, también se incluye unos segundos del siguiente spot. Esto con la finalidad de poder confirmar que es la grabación del momento. Y que no es que asignamos una versión. Vamos a terminarlo. Y listo. Entonces, de esa manera podemos certificar que los spots que se han contratado realmente se transmitieron. A través de esta plataforma y de esta empresa, nosotros auditamos a ciertas agencias y a empresas de medios. Recordando que nosotros en realidad somos una central de medios o una agencia de medios. Y dentro de nuestro grupo tenemos esta agencia de monitoreo. Esto lo hacemos porque para poder dar a nuestros clientes la certeza de que sus compras realmente se transmiten. Pero esta herramienta la comercializamos también de forma separada para clientes que no son de nuestra agencia. Si nos vamos a la última pestaña, podemos ver específicamente lo que se ha detectado. En este momento, de acuerdo a este reloj, son las 2.24. Y nosotros ya sabemos que hace media hora a las 3.45, UltraVenget se transmitió por el canal 2 de televisión. Entonces, el delay puede ir entre el minuto y las 2 horas. Porque lo que hacemos es que juntamos información de 2 horas y la subimos a los espectadores. De forma que ustedes pueden reaccionar prácticamente de forma inmediata. Y podemos hacer varias cosas en función de esto. De hecho, sabiendo que hoy las audiencias están en Internet y en televisión. Es decir, una persona está viendo la televisión y está navegando en Internet. Lo que se puede hacer es que en cuanto detectamos la transmisión de un comercial, podemos arrancar una campaña a través de 10 PIS en Internet, por ejemplo. O si detectamos un comercial en Guadalajara, al otro día podemos arrancar una campaña de televisión o radio en el mismo Guadalajara. Para esto sirve también el sistema de monitoreo. Como pueden ver aquí, se le pueden incluir las tarifas y también se le pueden incluir los puntos de rating, en target, las personas alcanzadas. De forma que nos puede dar una cantidad de información para saber quiénes se están anunciando, dónde se están anunciando, cuántas veces se han anunciado, en cuánto equivale su pauta y cómo compara, por ejemplo, con la radar de nosotros. Esa es prácticamente la herramienta de Internet. El audio en el sistema de radio se transmite de forma similar y las carteleras que están sobre esta misma plataforma se detectan a través de celular con GPS, se suben al sistema y se ligan con Google Maps. De forma que podemos saber dónde están, dónde tiene un competidor o una cartelera o un grupo de carteleras, dónde las tenemos nosotros y podemos hacer la vista a través del Street View de dónde tenemos esas carteleras. Muchísimas gracias por su atención. Estamos en contacto. Buenas tardes.